DJ, yo, con menos de negros en la casa, mec Ya tu sabe, drop-el-sick, D-Twin Ya tu sabe, chalá Oye, me mando y me signo en verdad Dime si es un líder que resume de su humildad ¿Qué más me da si es la maldad? Que poquitico a poquito está acabando con la humanidad Si el hombre crea boba para detonar Entonces el hombre mata al hombre ¿Qué más puedes esperar? Comenzar a reflexionar Hay que accionar Para que en el vida y el tiempo Si no hay nada que pensar Oye, me va, dime si no es verdad Dime si es humilde que presume de su humildad ¿Qué más me da si es la maldad? Que poquitico a poquito está acabando con la humanidad Oh, la vida es una sola Buenas cosas se puede aprovechar Y su cara marcha atrás Escucha la paz Yeah, yeah Dice Estamos en los tiempos finales Mi hermano de eso no ayuda Me cura con la sacrificio de la verga María se está madura Tengo la hermandura Me pongo el debo de salvación Por todo el planeta, tierra, levantaremos honor La oración Pa' que define tu aparición Pa' que se rompa en dolar la cadena Mi hermano no busca por fuera Que en mi corazón radica los problemas Problemas que pieza como sorpresa Cae dolor de cabeza Dolores de cabeza que se está si besa La pa' con coche ese cerebro que piensa Algo fenomenal Algo fenomenal que se cierre en la cama de fuego Que se termine la cabeza A mi tonto, pa' Estamos viviendo en los tiempos finales Estamos teniendo un montón de sangre No podemos poder mover nuestra parte Padre se levanta con la hijo y con otra padre Muchos intrigantes en la calle Con el gobierno de la generación Con la buena educación La letra se aparta de amor Con todo esto de más de dos Con la oración ¡Woooh! 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 ¿Por qué no lo puedes hacer hoy? Te ganamos una reflexión Dejémoslo contigo Debemos los caquillos Si queramos ese cerebro Y trincos ¡Hacamos compromiso! ¡Woooh! 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 con el panada que ni vete y tenis gente que sirve presente con IRIG y ZEILI con un flow versátil, bronco, Iván y Franklin demostrando que esto se hace así hoy vengo a cantarte de lo que sucede hoy en día padres y madres nos llenan cuentas de la vida de sus hijos que no les prestan atención se crecen las rocas por tanto comunicación de orientación, de tanto cualquiera, aunque es un instante y le vengo a una nación de protección para que no lo olvides de toda tentación porque en mi música esto va a otra dimensión oh 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 oh, mi guitar, con nuestra canción nos vamos a mojar, nos vamos a cultivar escuchar la paz, querer de nuestro hogar no solo te acuerdas de Dios cuando te encuentres mal no 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 Si eso teBrue man, un indesma? y le defend Dios Donald os assembly es defende Dios oh, oh, oh! Dice Florman oi suburban dime si no es verdad dime se es un niño que resume de su humildad que más me da? es la maldad Que poquitico hago quien está acabando con la humanidad Si el hombre crea bomba para detonar Entonces el hombre mata, no te quema, puedes esperar Comienza a reflexionar, hay que accionar ¿Para qué me pides tiempo si no hay nada que pensar? Óyeme, man, dime si no es verdad Dime si es humilde que resume de su humildad ¿Qué más me das de la margar? Que poquitico hago quien está acabando con la humanidad Oh, la vida es una sola Pues las cosas hay que aprovechar Y sin dar marcha atrás Escucha la paz Ciao, un abrazo para Grito